Tarde pero seguro, Gabriel Soto e Irina Baeva pues están planeando demandar a la mamá de Geraldine Bazán. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, para nadie es un secreto que Irina Baeva y Gabriel Soto se han convertido en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo. Hay una cosita en particular que define esta relación y es que ambos artistas pues no se han percatado que son unas personas totalmente públicas y es muy difícil cayerle la boca a todo el mundo. Estos dos últimamente han demandado a cualquier persona entre revista que emita un comentario negativo acerca de su relación. De hecho ya tienen tres demandas en contra de revistas bastante conocidas y una demanda en contra de Laura Bozzo. Pero el día de hoy se le suma una nueva demanda y es precisamente para una persona que compartió de manera muy cercana con Gabriel Soto. Esta demanda ahora se la interpone nada más y nada menos a la exuegrita de Gabriel Soto, Doña Rosalba Ortiz. Resulta y acontece que esta señora, esta blanca y dulce paloma que habíamos visto, pues se le ha ido un poquito la lengua por ahí hablando en diferentes programas de farándulas. En donde ella comentó pues que no estaba muy de acuerdo con la dignidad que Irina Baeva se pinta ante los medios de comunicación. Que esta mujer la criaron para robar maridos y fue lo que hizo en Ciudad de México en el momento que se metió con su querido yerno Gabriel Soto. En el momento que él estaba en una felicidad plena con Geraldine Bazán. Mis amores, esto está agarrando más picante que nunca porque resulta y acontece que Gabriel Soto está completamente molesto con esta decisión de Doña Ortiz. De ventilar todos los secretos y sobre todo emitir opiniones en contra de su nuevo amor Irina Baeva. Y él ha hablado con todo su equipo de abogados para demandar a esta señora. Gabriel Soto pues prácticamente le quiere cerrar el hocico a más de uno. Desde el mes de marzo a Gabriel Soto se le ve muy interesado en que la demanda en contra de la señorita Laura se lleve a cabo. Incluso hay bastantes rumores al respecto que personas dentro de Televisa han hablado en diferentes ocasiones con Gabriel Soto. Para que este hombre deje todo el tema de la señorita Laura en paz. Y simplemente retire pues esa demanda que él tiene en contra de la peruana. Sin embargo Gabriel Soto no acepta opiniones al respecto. Ni mucho menos acepta unas disculpas públicas. Por ende pues todos los abogados de Gabriel Soto ya estarían preparándose para demandar directamente a la señora Doña Rosalba Ortiz. Por realizar pues todos estos comentarios completamente negativos en contra de su relación. Y sobre todo tildando a Irina Baeva de que no tenía reputación. Y pues que esta mujer quizás era una mujer de la mala vida. Incluso aquí salieron hasta relucir los padres de la rusa. Ya que esta señora también los insultaría en diferentes ocasiones. Prácticamente insultó a todo un país. Pero como ella misma lo dice. Como no hablan el mismo idioma. Pues evidentemente no lo van a entender. Irina Baeva acaba de cumplir 27 años. Y esto también fue blanco de críticas. Dentro de las opiniones de la señora Doña Rosalba Ortiz. Ya que esta mujer diría pues básicamente. De que Gabriel Soto estaría manteniéndola únicamente por la edad que ella tiene. Resulta y acontece pues que Gabriel Soto le sobrepasa la edad a Irina Baeva por más de 22 años. Y pues esta señora no está completamente contenta con todo este tema. También sacó a relucir de que la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Le ha costado bastante caro a este actor mexicano. Ya que este hombre pues le ha pagado no únicamente las demandas. Sino que también le pagó un exclusivo viaje a Nueva York a Irina Baeva. Para que ella estudiara inglés y actuación. Sin embargo esta mujer no aguantó. Y se devolvió directamente a Ciudad de México. En la factura según lo pinta Doña Rosalba. Pues también estarían incluidos los publicistas de Irina Baeva. Y pues también todos los gastos de las personas que lo acompañaran. Amigos lo que dijo esta señora no está totalmente confirmado. Sin embargo ella le está inyectando un poco de picante al tema. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Doña Rosalba Ortiz se ha mostrado como muy buena en cuanto al chisme. Ya que no únicamente habla mal de Irina Baeva y Gabriel Soto. Sino que también le pagan para que esta mujer emita opiniones. Acerca de diferentes personajes del mundo del espectáculo. Los leo acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias! ¡Gracias!